Los Totonacas tuvieron que sacrificar al árbol más elevado para poder comunicarse con los dioses de la naturaleza. Así, en las épocas de sequía que hubo hambre, ellos tuvieron que practicar la ceremonia ritual y mojaron al dios chichine, dios solo. Más de cerca, ofrecer su ceremonia ritual para que pudiese llover en esa época de sequía. Tuvieron que sacrificar el árbol y ofrecer la ceremonia ritual, invocando a nosotros, ubicándose por los cuatro horizontes, al oriente, al este y al oriente. Así, el hombre del centro que representa el caporal es el que invoca a Dios solo para que haya lluvia, vida, alimento. Y así, al descender en lo que representa la fecundidad de la tierra. Y así, poder ser logrado todos los seres vivientes que tuvieran vida y ánimo. Y así, poder ser logrado todos los seres vivientes que tuvieran vida y ánimo. Y así, poder ser logrado todos los seres vivientes que tuvieran vida y ánimo. Y así, poder ser logrado todos los seres vivientes que tuvieran vida y ánimo. Y así, poder ser logrado todos los seres vivientes que tuvieran vida y ánimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.